Yo soy Belén Jiménez, tengo un producto que le va a ayudar a bajar de peso, a tener mente clara, le va a dar energía, liberar un poco el estrés. Bueno, son tres sencillos pasos, son los suplementos, es la batida y es el parcho. El primer paso es, se toma su pastilla con el estómago vacío, luego de 20 a 40 minutos, prepara su batida, se la toma y luego se pone el parcho en un área, en el antebrazo o en la muñeca. Gracias por ver el video.